Ay, qué bello de estar enamorado. Sí, es muy bonito. ¿Y por qué tan reservado, Laureano? Bueno, la vida privada es privada y uno no debe estar tampoco... Es más, nosotros estamos aquí porque te queremos. Porque sí, yo lo sé. Porque no sé si usted sabe que Laureano se casó. Vamos a evitar esa parte porque va a quedar como una saltacuna. Éxitos y fracasos son por igual parte de tu vida. Creo que eso nos llevó a, bueno, a casarnos, o sea, ya a encontrarnos en la vida. No sé, es una emoción. O sea, a mí me emociona mucho de verdad que estemos juntos. El amor de pareja es testimonio de un amor universal, de un amor más grande. Sí, porque todavía yo a estas alturas dudo que esto sea realidad. Y necesito cada mañana darme cuenta de que esto en verdad está pasando. Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba la nueva línea de cereales Santoni. Sabores de otro mundo. Centro Médico Docente de la Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Idaka, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Rigal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal, la evolución del descanso. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Bueno, esto es demasiado, demasiado café para arrancar el día. Bueno, Liliana, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, nosotros, ya saben que llegaron mis invitados, ¿verdad? Porque esto es conversación iniciada. A los dos los quiero enormemente. Son muy locos, se pararon en el centro comercial. En lugar de llamarme, pero bueno, viniendo de ti, que es coach fitness, ella resuelve, ¿no? Tú eres el que venía sudando la gota gorda. No, yo la traía cargada a ella porque yo soy un caballero. Porque ella venía con sus tacones. ¡Ay, qué mentiroso! Y venía haciendo así con Jessica. Señores, arrancamos este programa. Bueno, obviamente, a nombre del café de la nora que ya vamos tomando café desde que llegaron Laureano y Jessica. Con dos grandes amigos. Laureano Márquez, humorista, politólogo, pero sobre todo amigo de esta casa. Y Jessica Naranjo, no, no es la cantante. No es la cantante. Ella tampoco canta, ¿verdad? Ni la bonita del bingo. Ella es coach, coach de fitness. Tiene la cuerpa, como se dice en criollo, pero además es una estupenda productora. Yo los tengo hoy aquí en la casa porque yo me alegré mucho de su boda. Mucho. Cuando lo que es del cura va para la iglesia. Lo que te toca, te toca, aunque te quites, como dicen por ahí. Y hoy vamos a conocer esta historia maravillosa de amor. Entre tortilla de papa, que es lo que me viene a cocinar. Porque la gente dice que aquí no se cocina. ¿Cómo que no? Y sí se cocina, pero en la cocina uno habla. Claro. Uno toma. Y si uno se reúne siempre es en la cocina. En la cocina, por eso yo volé a estas paredes y dije, vámonos. La cocina es el lugar, porque además es el fuego, el hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Al calor de la cocina crece la familia. Porque eres el fuego de mi hoguera. Ahí está. Eres tú el fuego de mi hogar. Se nos cayó la celda. Esos mosedades. 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 Por favor. Bueno, es que ella es más joven. Ella es una bebé. Es una bebé. Sí, pero hay. Pero hay que escuchar. No hay que escuchar. No, todo el mundo piensa que está en salsacuna, pero no está. No, no, no. No es tan bebé como ustedes crean. Ni él es tan grande como creen. ¿Cuánto estás ya? Yo estoy en los 50, finalizando la década de los 50. Por eso es que cantamos mosedades. Claro. ¿Y tú sabes cuál? 44. No, vale. Están en la edad perfecta. Sí. Ella es una muy joven y bella dama. Ay, Dios mío. Los amo. Ok, miren, señores. Yo voy a agarrar esta entrevista y me voy a basar en el Comedy Writing Secrets. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué es lo que pasa en inglés? ¿Verdad? Bueno, de Mel Helitzer. Sí, claro. Porque él habla de que hay seis ingredientes para el humor. El objetivo, la utilidad, el realismo, la exageración, la emoción y la sorpresa. Y vamos a trasladar esos seis objetivos a esta pareja. ¿Verdad? Muy interesante. Es interesante, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Te gusta porque tú eres brillante y ella también. Así que, bueno, el objetivo. Vamos a arrancar. ¿Qué significa eso? Tú no puedes llegar a la audiencia si no sabes qué, cómo y para quién. Ok. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cuál era el objetivo? No sé si el tuyo o el de él, si era el mismo. ¿Quién lo notó primero? ¿Estaban solteros? Cuéntenme cómo fue esta historia. Arranquemos esta historia mientras vamos haciendo tortillas, papas. Difícil es cómo nos conocimos porque nosotros nos conocimos desde hace 24 años. Hace mucho tiempo, de hecho, yo estaba casado en primeras nupcias. Ah, entonces se justifica. Y ella empezó a trabajar en producción conmigo y además de eso, después fue mejorando como productora y se quedó, fundamos una empresa que... Fue mejorando como productora. Era tremenda productora. No, pero fíjate, cuando comenzó, no había producido nada. No había producido nada. ¿No? Nada. En el camino. Y yo voy para allá para donde están las papas porque de esto hay que ir. Y yo vengo para acá. Ajá. Ok. Así se conocieron. Tremendo cuchillo detrás. Sí, señor. Ok, vamos a hacer tortilla española. Sí. Tortilla de papa. Vamos a hacer como lo hacía mi mamá. Ingredientes. Al estilo... No, no. Yo hago cosas muy... El de entrar en la cocina. Él es el que cocina. La hacemos... O sea, el que cocina de vez en cuando. No, sí cocina, sí cocina. Ay, pero tú eres fitness. A ti te voy a invitar a un programa fitness. La tortilla yo no la sé hacer. No, porque yo la estoy haciendo según la hacía mi mamá. La receta típica canaria porque es distinta a la española. Por ejemplo, los españoles no le ponen perejil a la tortilla. Mi mamá le ponía perejil. Ahí está el perejil. Perejil. Uno de los ingredientes. Perejil. ¿Qué más, Floriano? Dos apellidos. Bueno, eso, por supuesto, la tortilla lleva patatas, como dirían los españoles. Patatas. Papas. Que decimos nosotros los americanos. Y hay gente que le pone cebolla. Hay gente que no. Yo le pongo cebolla. Amo la cebolla. Sí. Le pongo a veces, si hay un poquito de chorizo español. ¡Ay, te lo traje! Sí. Te lo traje. Buenísimo. Te lo tengo. Menos mal que me recordaste eso. Ajá. Ah, buenísimo. Ajá. Ok. Yo misma fui al súper. Bien, bien. Ok. Ve abriendo el chorizo. Nunca tan bien. ¿Ah? Muy dicho. Que había que abrirlo porque... Hay que abrir el chorizo, sino cómo se usa. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, queremos calentar el sartén, ponemos aceite. Ah, bueno, y una cebollita también vamos a... Vamos a pecar una cebollita. Ahorita más tarde. Más tarde. Ok, entonces, el objetivo de ustedes, principalmente cuando se conocieron, fue reunirse a trabajar. Sí. Sí. Ok. ¿Cómo cambió la cosa? Bueno, cambió muchos años después, porque ella tuvo su vida, yo tuve la mía. Este... Y, bueno, cuando yo comenzó a trabajar con nosotros, ya no solamente era productora, sino que también en cosas de la casa. Por ejemplo, a Laura, mi hija, bueno, buena parte de la crianza... Laureano tiene una hija, Laura. ¿Qué edad tiene Laura? 24. Yo siempre digo 23. 23, pero tiene 24. Tiene 24 y está estudiando idiomas, es muy buena con los idiomas. Ay, qué maravilla. Sí, ya se va a graduar. Sí. O sea, ¿a ti no te gustó el Laureano desde el primer momento? No. 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 Y cuando me lo dijo también, fue un choque. Porque no me lo esperaba. ¿No te lo esperaba? No. Yo creo que tú estabas enamorada de él y no te habías dado cuenta. No, es que enamorarse, yo creo que enamorarse es después, uno se enamoró después, quizás esa chispa había allí, pero el de estar enamorada no. El de estar enamorada no. Es cuando conoces más a las personas ya de relación, cuando sales, cuando hay esos detalles. En ese momento es que tú te enamoras, pero antes no. Ahora, fíjate, según el libro, dicen que también tienes que llevar otro de los ingredientes, es la emoción, que la tienes que llevar al humor, porque dicen que se hace una pausa justamente antes de la palabra clave o de la resolución final. ¿Cuántas pausas tuvieron ustedes desde que empezó el coqueteo? No, cuando esto empezó, empezó. Sí, empezó y siguió. Y siguió. O sea, no ha tenido pausa. Yo voy a decir una cosa que va a ser. No, no, ajá. Un día a mí se me ocurrió echarle broma. O sea, ella sola, yo solo, y le dije, por echar broma, por echar broma. Mira, y si nosotros nos casamos. Y ella lo agarró en serio. Entonces yo no podía echarme para atrás de la broma, porque, o sea, yo lo traté de hacer como un chiste. No, mi amor, mentira. Ella lo agarró en serio. Pero eso fue ¿cuántos años después? Porque yo desde que los conozco a ustedes, tú eras solamente, a menos que me hayan engañado. ¿Por qué? Porque, o sea, solamente Jessica era como la manager, la profesora. Sí, así es, así es. Y ustedes viajaban todo el tiempo juntos y se hospedaban juntos. En algún momento tienen que haber dormido juntos, porque eso pasa, estamos en un cuarto, no durmiendo juntos. Sí, una vez. Ah, sí. ¿Te acuerdas que la habitación, pero ni me acuerdo qué evento fue? Pero eso fue hace años. Dormieron juntos en el mismo cuarto. Es que nos pusieron dos habitaciones. Pero tampoco, eso fue algo normal. No, y cuando comenzaste conmigo el viaje aquel a París, que mi esposa no pudo ir, mi esposa entonces no pudo ir, y ella me acompañó. Pero es que no, nunca. Pero es que ahí no había nada. Ya, a mí no nada. De hecho, este, todo el mundo pensaba que era mi sobrina. No, vamos a evitar esa parte, porque va a quedar como una saltacuna. Sí, sí, sí. No, es que antes, lo que pasa es que él ha mejorado. Y ella se mantiene. Tú lo has mejorado. No, ella se mantiene siempre, de verdad, como, fíjate, si ahora aparenta veintitantos, te podrás imaginar, cuando tenía veintitantos, aparentaba catorce. Sí, es una cosa. Mira, yo creo que hay que prenderse fuego. Ay, el fuego está prendido aquí. No estoy evadiendo el tema, pero... Porque no sé si usted sabe que Laureano se casó hace cuánto, que no le dije a la gente, porque están los dos. 17 de diciembre. Están recién casados. Hay gente que ni siquiera sabe que te casaste. No, yo creo que todo el mundo sabe. Todo el mundo en la calle me dice. Sí, claro, pero tú eres muy reservado. Yo soy muy reservado. Con tu vida personal. O sea, realmente creo que la gente se enteró que si iban a casar, un ching antes. Sí, sí. Nada más. No, el mismo día. Peor todavía, el mismo día. ¿Y por qué tan reservado, Laureano? Porque me parece que, bueno, la vida privada es privada y uno no debe estar tampoco... Es más, nosotros estamos aquí porque te queremos. Porque sí, más que todo por ti. Por eso. Por tu amor. Ay, esa canción viene... Eso viene de una canción. Por ti. Ajá. Daría la vida... No, no, no había nacido, Laureano. No, no, no. No exagere tampoco. No exagere. Mira, tenemos que para la receta del humor hay otro ingrediente muy importante. No, no es la cebolla. Es el realismo. Y la sorpresa. Sí. ¿Verdad? Este, los humoristas suelen ser muy serios fuera de Tarima. ¿Cuál es el caso de Laureano de verdad? ¿Es serio? ¿Es igualito en Tarima que fuera de la Tarima? Yo tengo mi percepción de Laureano, pero yo no he estado tanto tiempo fuera de Tarima y en otros lugares con Laureano como tú. Entonces, cuéntame. ¿Él es chistoso? Sí, pero él es como es tanto en la Tarima como fuera de la Tarima. ¿Verdad? No es serio. Yo soy el meme cose. ¿El meme cose? Sí, lo mismo. Sí, yo soy igual. Yo soy como soy y trato de ser sencillo, modesto. No me creo nada de lo que sucede, de esas cosas maravillosas que a uno le suceden en el escenario, de la gente que te dice que tu trabajo está chévere. Cuando me lo dicen, digo, bueno, es un estímulo para mejorar. Y cuando no me lo dicen, casi siempre me lo dicen. Mira, yo creo que uno, yo se lo digo a mi sobrino, ahora que los veo jugar, juegan fútbol, dos de ellos y el otro juega béisbol. Y entonces yo les digo, ni la victoria me embanece, ni el fracaso me deprime. Porque uno no tiene que tener ni vanidad por los éxitos, ni depresión por los fracasos. Porque éxitos y fracasos son por igual parte de tu vida. Es verdad. Bueno, además tú no puedes valorar una cosa si no tienes la otra. Además, ¿cómo mides un fracaso? Sí, porque... Correcto. Un fracaso puede ser un éxito disfrazado de fracaso. Por ejemplo, o no es fracaso, una cosa que te hace crecer. Sí, por ejemplo. Exacto. También. Necesito un paño. No, necesito un tenedor. Tenedor. Sí, bueno, un paño también porque me pido con esta cosita. Un tenedor, pero un tenedor de... O una paleta porque los sartenes pierden la... No te preocupes porque yo no lo voy a decir. Sí, sí, me sirve. Mira, ahí tienes una gaveta, tiene la paleta. María, dale paleta, dale paleta. Esa sí es de tu época. ¿Qué más sería? No, todas las paletas. Laureano, dale paleta. Aquí está. Dale paleta a las papas mientras frían, fríen. Laureano, dale paleta. Bueno, aquí está. Estoy despeinada. Mira, mi productora está así. No. No está. Estoy despeinada. No, yo te veo bella. As usual, como dicen los anglosajones. As usual. Oye, has mejorado tu inglés. Oh, my God. Oh, my God. Mi cabello está un rebelde. No tiene un rebelde. No, tú estás preciosa. ¿Y yo? Tú todavía tienes cabello. ¿Va a ver? Aquí es que se saca, mira. Aquí es que se saca. Todavía tiene cabello. Sí, sí. Mire, la hostilidad es otra de las cosas que se manejan según este libro. Ajá. El humor es un buen antídoto contra muchas hostilidades y nos permite ridiculizarla y ser crueles con ella. Entonces, en el caso de la relación de ustedes, ¿qué aspecto ridiculizan para que deje de ser hostil, por ejemplo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, se entendió perfectamente. ¿Qué aspecto ridiculizamos? Bueno, no sé. Yo creo que las cosas cotidianas. Por ejemplo, yo ridiculizo muchas veces su capacidad auditiva. Ella escucha el perro que ladra a tres kilómetros de distancia y dice, ese perro no me deja dormir. Y yo acto seguido pregunto, ¿cuál perro? Ese que ladra y aturde. Y yo no escucho ningún perro. No, mira, una vez. Estábamos. ¿Tú sabes qué? Mira. Sí, sí. No, yo creo que... No, no, no. Perdón, Aureano. No, no. Sí, tiene razón. Mira, nosotros estamos... ¿Entendiste, Aureano? ¿Perdón? Estamos diciendo algo. ¿No escuchas? ¿Ya no escuchas? Mi amor, tú no dejan que escuchas. Yo escucho. ¿Sí? ¿Yo no escucho? No, estábamos hablando. Ah. ¿No escuchas? ¡Ah! Pero sí. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Aureano, pasa. Pasa con los años. Sí, bueno, no. Yo oigo bien, pero a veces no escucho. Puede ser. Pues yo soy distraído. ¿En serio? Yo soy distraído un poco, sí. Yo tengo síndrome de eso de distracción. ¿Cómo se llama? Ah, este... De concentración, de atención. No, hiperactivo no eres. Déficit de atención. Déficit de atención. Ah, pero diagnosticado. No, me lo diagnostiqué yo mismo. Porque yo estoy leyendo una cosa y pienso en otra. Y estoy leyendo a Saramago y pienso en Vargas Llosa. ¡No, imagínate! Y al revés. Oye, qué maravilla, déficit de atención. Ah, sí. Entonces talía, ¿hiciste algo? No, no hice nada. ¿Y qué hiciste todo el día? Sí, soy desorganizado. Me puse a divagar. Ah, por ahí. Me estabas contando algo que pasó. Pero ella es la organización perfecta. Ustedes se complementan perfecto. Sí, mucho. La verdad. Yo creo que eso nos llevó a, bueno, a casarnos. O sea, ya encontrarnos en la vida. Sí. El que se complementan. Sí. O sea, yo creo que son muchas cosas. Nosotros hicimos como, o sea, cuando nosotros, cuando él decidió decírmelo y afrontarlo, porque lo tenía escondido. Ah, ¿quién lo tenía escondido? ¿Tú o tú? No, él lo tenía escondido. Infectores. Ajá. Infectores. Y nada, cuando lo dijo, como habla él, con las palabras que te dejan en shock, ¿sabes? Así todo bien bonito. Te dejan muda. Todo lo formó de una manera. O sea, y claro, yo quedé en shock, ya yo no lo veía. ¿Sabes? Cuando te cambia todo, de una manera, estás de una manera y del segundo estás de otra manera. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué? O sea, claro, yo estaba, que no sabía qué hacer. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué puede pasar? Vamos a probar y probamos. Probamos escondida. También como ya el negocio estaba a punto de fracasar. Nosotros dijimos, mira, si fracasa esto y fracasas junto con el negocio, ya está. O sea, igual ya esto iba a fracasar con el negocio. Claro, claro. Entonces, al final, ni fracasó el negocio ni fracasó la relación. Cuando se refieren al negocio, es porque obviamente trabajábamos juntos y pues ella es la manager y todas las presentaciones de Laureano y tal, pero eso no es lo que va a pasar, mi amor. Viviana, el cambio fundamental que hubo aquí es que ella pasó del 25 al 100%. Ese fue más o menos el cambio central de todo. ¿Cuándo sucedió esa declaración de amor de Laureano hacia ti? ¿Y cuánto tiempo tú crees que lo tuvo escondido? No sé, yo creo que poco. Eso fue hace cuatro años y medio. Ustedes tienen cuatro años y medio empatados. Sí. Como se dice en criollo, empatados. Que le pediste el empate, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, y eso ha funcionado muy bien. Y estamos, no sé, y además me parecía que el matrimonio era la consecuencia lógica de todo esto. Claro. Y que además, bueno, nos unen muchas cosas. La cotidianidad no nos destruyó nuestra relación. O sea, coexisten las dos cosas. Lo que pasa es que, claro, ahora como productora, ella es esposa. Entonces, claro, te dice cosas que de productora no te decía. Sí. Sí. ¿Cómo qué, mi vida? ¿Cómo qué? ¿Qué le dice? O sea, no hiciste el video que tenías que hacer. No lo hiciste. Ah, claro. Antes no era así. Antes me decía, acuérdate que tenemos que hacer un video que nos lo están pidiendo los productores de Alemania y tenemos que mandarlo. No se te olvide. Y ahora como esposa. Entonces no has hecho el video. No, mira. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo le dejo una tarea y le pongo. Tienes que hacer video, tienes que hacer esta, ta, 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 ta. ¿Pero se lo dejas como productora o como esposa? Sí, como productora. Ajá. Me bajaron esto. Y entonces. Perdón. Pausa. Quédate ahí. ¿Qué pasó con la patata? No, que me bajaste. ¿Le bajaste la llama? Me bajaste la candela. Oye, pero es que si no se te queman las papas. No, no. Como se ha quemado, yo estoy pendiente aquí. Ah, bueno, está bien, pues. Entonces te lo subo full. Te lo subo full. Dale, pues, está bien. Ajá. Entonces. Y yo le dejo una nota. Le dejaste la nota. Pasa un día, pasa dos días. Acuérdate del video. Claro, vaya un momento. Pero ¿por qué no haces el video? ¿Por qué no? Mira todo lo que te dije ahí. ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí sale el... La esposa. La esposa. Que, claro, es lógico. Lógico, sí. A mí me parece completamente lógico. ¿Y eres mejor esposa que productora? ¿Mejor productora que esposa? ¿O eres buena en las dos cosas? Por ejemplo, una cosa antes que ella responda. Yo antes decía. Yo antes decía. Por ejemplo, hay que hacer tal cosa. Y entonces dice, no. Pero yo creo que ese video no lo voy a hacer. Y entonces ahora hay que decir, sí, mi amor. Sí. Pero bueno, perdón que interrumpí. Ajá. Pero no sé, yo considero que soy buena esposa y buena productora. Sí. ¿Qué opinas? Yo opino que produces un matrimonio muy bueno, muy bien producido. Qué buena respuesta. Sí. Qué buena respuesta. Ajá. ¿Y tú qué le pones al matrimonio? Porque ella se la produció. El chorizo. El chorizo. La paciencia. La paciencia. Sí. Ah, hablemos de eso. Ya va, pero espérate. No tengo en el humor. ¿Cuántas horas dura el programa? Nada. Nada. Ya vamos a hablar de la paciencia. De la paciencia. Ay, qué bello. Tú eres el que tiene la paciencia. De duro. No, yo creo que lo tengo. Bueno, ambos. Él la tiene más. Sí, ambos. Él es el hombre paciente. Tú no. Sí, los dos lo tenemos, pero él tiene un toque más que yo. Sí. Tiene más paciencia que yo. Bueno, yo creo que se nota. Sí. Sí, en ese sentido, conociéndolo un poco a ustedes, se nota que él es más paciente que él. También la lógica de los productores es ser impaciente. Los productores, mira, tu productora nos llamó como 50 veces. Y te acuerdas de la hora. Y vas a venir. Claro, detrás de esas llamadas dan las mismas. Claro. Mira, acuérdate. Eso es normal. Sí, uno está pendiente de todas las cosas. De todos los detalles y que todo salga bien. Exactamente. Y en el matrimonio estuviste tan pendiente. Vaya, como productora estaba pendiente del trabajo. Pero para que esta relación se diera, porque pareciera que se dio, porque Lauria no quiso. O sea, él lo propuso. O sea, él inició esto. Sí, correcto. Pero ustedes han hablado, ¿en quién inició el sentimiento? O sea, ¿quién fue el primero en sentir esa llama de patata? Esa llama alta. Yo. Tú fuiste el primero. Claro. ¿O es que tú no te habías dado cuenta? No, Chama, tú sí estabas enamorada de Laureano. O no lo veías, porque todo el mundo lo veía. No, enamorada no estaba. Bueno, ok, te gustaba Laureano. Sí, puede ser porque si no, no hubiésemos intentado lo que intentamos y no hubiésemos estado aquí. O sea, había algo ahí que no me di cuenta, sino después, cuando me lo dijo. ¿Después que él te lo dijo? Sí, después que él me lo dijo. ¿Y no había insinuaciones durante el trabajo, el coqueteo, la cosa? ¿En qué seria? No. No, no hubo eso. No, de verdad. ¿No? No. Pues no. ¿Pura seriedad? Sí. Por eso es que me... ¿Te impactó? Me impactó. Porque nunca hubo nada que te diera como luces y decir, aquí está pasando algo. ¿Cómo se lo dijiste? ¿Se puede saber? Sí. ¿Fue con humor, fue con seriedad? No, fue con seriedad. Fue con seriedad. Fue una broma que después se traje la mentira. Este, no, le dije, mira, este, estamos, o sea, estamos solos, estamos ambos, este, oye, a mí me gusta y por qué no probar si podemos construir algo juntos, más allá de que somos, tenemos una relación de trabajo. Uy. Sí. Sí. Y, bueno, a mí me pasa, o sea, una de las cosas que pasa cuando alguien es muy eficiente es que tú empiezas a delegar como tu vida en esa persona. Sí. O sea, yo fui progresivamente, este, delegando cosas que yo no sé manejar, yo no sé manejar cosas de dinero, yo no sé manejar cosas de organización, yo no sé manejar cosas de agenda. Entonces, este, bueno, llega un momento en que se genera una relación como de dependencia. De dependencia. Sí. Y de mutua dependencia, porque, bueno, yo era el que producía lo creativo y ella es la que hacía que esa creatividad tuviese rentabilidad. Ajá. Entonces, bueno, por ahí hubo como, como esa armonía. Es que estaban destinados, estaban destinados, ustedes se complementan también. Sí, sí. ¿Qué te enamora de Laureano? Bueno, a mí me enamoró muchas cosas. Dile la verdad. Ahora sí lo puedes bajar, Vivi. ¿Ya te pasó el chorizo o bajo el fuego? No, no, baja que me estoy quemando. Pero, oye, ajá, esta pregunta, ¿ya lo apago? Sí, apágalo porque si no me voy a quemar. Ajá, apágalo. Eso sí, claro, porque mira dónde estoy. Es más, yo me voy a poner para acá. Ajá, dale, ponte al lado de Jessica y yo sigo preguntando acá. Ah, es otra cosa. Ah, claro, es que estabas cocina, claro, tú eres derecho, además. Entonces, Jessica, ¿qué te enamoró de Laureano? Mira, este, a mí me enamoró su sencillez. Mi belleza física. Sí, mi amor, también. También. ¿Es sexy Laureano? Sí. Sí, sí, es verdad. Pero es que no tienes que ser, a ver, no tienes que ser bello por fuera para ser sexy. No, para nada. No tienes que ser bello por fuera para enamorarte de esa persona. Por supuesto. Pero en este caso sí fue cierto. En este, sí. Se conjugaron todas esas cosas en ti de manera perfecta. Sí, todas las bellezas. Yo creo que la belleza está en cómo eres como persona, tu sencillez, la manera de cómo tratas a todo el mundo. Porque él tiene, por eso es que la gente lo quiere tanto, porque es tan, tan cariñoso, tan dado, tan generoso. Y eso, y esa, esa, esa ternura, pues, ¿sabes? Termina como cautivando. Ay, gracias, mi amor, que bella. Por ejemplo, a mí. Ay, beso, beso. Otro beso, dale un beso. ¿Tú sabes qué me cautiva todavía cuando se monta en el escenario? Ay. Siento esa, ¿sabes? Es como esa emoción. Cuando se monta, te digo, qué lindo. Ay, qué lindo. Claro, porque hay admiración. Eso, exactamente. Es una admiración. Sí, eso es correcto. Y eso es bonito. Sí. Entonces, por supuesto que hay días grises, como todo, porque uno, eso no es, nada es perfecto. Pero bueno, uno, ¿sabes? Uno va, este, como equilibrando cosas. La, 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 los días grises entre ustedes tienen que ver. Los días grises de invierno me ponen triste. No se las sabía. No, o sea, no me las sé. ¿Quién canta eso? Es es Perales. En diciembre doy a ti que eres mi vida entera, la vida de primavera, la tante de primavera. Claro, es es Perales. Claro. Es es Perales. Por sí. Tú no habías nacido. No, Perales. Ok, que los días grises entre ustedes tienen que ver con cosas de ustedes o del trabajo. No, del trabajo no. Nosotros sabemos, menos mal que sabemos, los dos diferenciar relación con trabajo. Ok. Y las discusiones jamás han sido por trabajo, jamás. Afortunadamente. Cosas personales. Cosas personales. No, mi amor. Alguna que otra. No, no, no. No, porque fíjate, y hay algo importante. Las personas que trabajan juntas, que están casi, mira, son ahorita un matrimonio, trabajan juntos. Hay una cosa que es el sobrecontacto. ¿Cómo lo manejan ustedes? O sea, ¿cómo se dejan ese espacio que es tan necesario para que la relación respire? Sí. Todas las relaciones necesitan respirar. Claro. Yo creo que nosotros tenemos cada quien su espacio. Y cada quien le gusta hacer lo que le gusta hacer. Y él tiene su espacio y yo tengo mi espacio. Por eso es que hay ese equilibrio. O sea, cuando a él le gusta, por ejemplo, hay obras de teatro que le gusta ir, que a mí no me gustan, y él va solo. Yo voy. Perfecto. Porque me parece que uno no tiene que obligar a nadie con los gustos de uno. Exacto. Hay momentos que no acompaño, así no me gusten, porque bueno, digo, ay, lo voy a acompañar para no ir. Cuando ella va a hacer ejercicio, yo no la acompaño. Sí. Sí me acompaña. Va todas las mañanas conmigo. ¿Te acompañaba? No, va todas las mañanas a hacer ejercicio también. Aunque no se note. Pero es que en el ejercicio no hay nada más que se te note. Es salud. Es salud. O sea, en eso sí se nota. Yo te veo muy bien. No, no, yo me siento bastante bien. O sea, te rejuvenece. Espiritualmente. No es el verme, o sea, el hacer ejercicio no es verme bien, verme fitness. Eso no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio, para mí, es saludable, es la salud, es sentirte bien. Es sentirte bien. Es soltar todas las cosas que tienes en el día, el estrés. Tiene que ver más allá de estar bien físicamente. Mira, otro de los puntos dentro del humor es la exageración. Sí. El público permite el uso de elementos que saben que no son reales dentro de la historia, pero lo disfrutan porque va a ser en pro del chiste. ¿Verdad? ¿Qué se permiten ustedes mutuamente? De exageración. ¿Qué exageran en pro de la relación? Ella exagera la limpieza. Pero cuando digo exagera, es exagera. Entonces, yo ahora, por ejemplo, me he acostumbrado a esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Yo lo veo pasando el trapito. Porque cayó una manchita de aceite. Entonces, yo cae una gotica de agua, entonces yo hago una servilleta. Gasto mucho en servilleta porque voy limpiando todo, que no quede rastro de que yo estuve haciendo algo. Eso es una cosa que tú vas a hacer. Por ejemplo, otra cosa que exageren en pro de la relación o que se permiten mutuamente. Uy, eso está... ¿Qué nos permitimos? No, no sé. No somos exagerados. No. Nosotros somos muy normalitos. Exageramos a veces que en... Bueno, exageramos en que en nuestro apartamento es muy pequeño y tenemos mucha gente. Sí, sí. Exacto. Y siempre está lleno de gente. Sí, siempre. Siempre está lleno de gente. Y no tenemos silla suficiente para sentar todo el mundo. Pero no importa. Lo que importa es la gente y el afecto. Tú sabes que yo le pregunto siempre a las parejas que tienen bastante tiempo y que en el caso de ustedes sí lo tienen. Porque tienen 24 años conociéndose, tienen una relación laboral en donde también son pareja en cierto sentido, una pareja de trabajo o lo que sea. Y ahora son esposos desde hace tres meses, pero con casi cinco de relación. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. La magia de la televisión. Mira, él se quedó en la televisión, pero vuelve a entrar y dice, la magia de YouTube corre. La magia de YouTube. ¡Ay, mi vida! Por cierto, se me había olvidado decirle, para los que no me conocen, soy Viviana Givelli. Este es mi canal, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse aquí, darle like, compartir esta entrevista porque nos están dando no solo cómo se prepara una buena tortilla de patata como la mamá de Laureano, sino que además nos están hablando de una relación de trabajo que progresó, una relación amorosa y que, bueno, que al sol de hoy se disfruta mutuamente en todos los sentidos. Ajá, el perejil. Voy a aplicar el perejil. Pero ya va, te tengo que hacer una pregunta importante, Laureano, escucha. Una pregunta, no, claro. ¿La fidelidad se conversa? No, la fidelidad... ¿Hace falta conversarlo o no? No, para nada. Para nada, la fidelidad está sobreentendida. ¿Tú dices? Sí. ¿Y eso no genera confusión? No, para nada. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, no. No, si ella se va con alguien, yo me voy con ellos. ¿Cómo está la situación? Yo creo que mientras haya confianza y haya ese respeto y esa comunicación... No, pero yo creo que no hay que conversarlo, yo creo que eso se siente y se vive. Y ya. O sea, no se habla. No, porque... ¿Está implícita dentro del papel o dentro del documento que se llama? Yo creo que si se hablara es porque hay alguna desconfianza. Sí. Y en este caso no lo hay. Ustedes se hablan con la mirada, ¿verdad? Sí. La gente que se conoce ya... Ya, nosotros sabemos. Sí, nos conocemos muy bien. ¿Todavía te molestan cosas de Laureano? Uf, sí, claro. ¿Cuáles? Perdón. Cuando me deja... El relato es lleno de café. Pero yo lo estoy recogiendo últimamente. ¿Lleno de café? Sí. Sí, sí. Las bolillitas del... ¿Las borras? No. Pero yo ahora las borras. Tú eres el que te deja la borra del café en el fregalero, ¿no? Sí, pero claro. Pero ¿y dónde más? ¿En la papelera? No, porque eso arraba. O échale unas matas que sí sirven de abono. Eso es verdad, pero es que... Y entonces tú ves toda la cocina y ves todo el... Vaya, ¿tú sabes que eso tapa las cañerías? No, eso la destapa, mulata. No, viejo. ¿Qué me hablas? Eso la tapa, ¿tú me entiendes? Que eso se lleva todo lo que ya... No, viejo, eso lo hace en el colo. Cuando hace esa cosa la cañería. Me confundí de cañería. Me confundí de cañería. Así diría Álvarez Guedes. Sí. Álvarez Guedes para... Ay, que bebé. Google. No le puedo estar explicando todo. Es muy bueno. Verdad yo. Los chistes de Álvarez Guedes eran geniales. Ay, sí. Yo lo sé. Entonces, no hay cosas que te molesten. Sí, yo creo que hay cosas puntuales. Aparte de la borra, el café en el fregadero. No, este... ¿Cuándo se molesta? Ah, bueno, pero es que cuando me molesto es... ¿Qué pasa cuando te molestas? ¿Eso? No. Es que... Cuando me molesto es porque me llevan al extremo. ¿Y qué te hace llegar al extremo? Yo tardo en recelar. Más una vez celoso. Déjome arrebatar por la locura. Exacto. ¿Y qué hace que llegues al extremo? ¿Qué te molesta? Entonces, de Jessica, ¿qué hace que tú llegues al extremo? Bueno, cuando... Mira, a mí me... O sea, ella tiene una característica que a veces habla regañado. Pero ella no se da cuenta de que está regañando. Ah. Y entonces eso... Y me molesta cuando yo estoy manejando y ella me dice cómo tengo que manejar. ¿Tú sabes que son muy de los productores? Sí. Yo creo. Sí. Pero no te está regañando. No es por salir en defensa. Defiéndela. Es que es una manera de decir las cosas para que funcionen. Sí, claro. Tiene un carácter. Sí. Sí, sí. Un carácter. Me agarra esto para batir los huevos. ¿Está bien? Claro, bate el huevo. ¿Cuántos huevos? Esta tortilla va a ser grande porque... Es que somos varios. Dame huevos, picamos huevos. Me vuelvo a cambiar el lugar un momento. Sí, por favor. Y necesitamos para poner... Porque yo separo la amarilla de la... Ay, qué fácil. No, porque si no, no queda esponjosa. Mi mamá lo hacía así y yo a la boca... Ese es el truco. El truco para una buena tortilla de patatas... Claro. Es... Vamos a ver, dame. Separar la clara de la yema. Ay, ya te entendí. Y así... Lo hace como si fuera merengue. Claro, un poquito esponjocito. Y yo no lo... Yo no... Hay gente que rompe los huevos así contra todas las cosas de la cocina y eso me parece horrible. Yo lo rompo así. Yo sé que es muy gallo, pero... Mira, qué tamaño. Es muy gallo. Sí, pero es mi manera. Es muy gallo. Este está bien. No, ay, este va a ser torrendo. Sí. ¿Qué quieres? Este de vidrio... Ok. Este está bien. Uy. Ay, ahí sí, yo sí... Ajá. A ver. ¿Cuántos huevos? Bueno, va a ir... ¿Cuántos huevos? Ahí va moviendo. O sea, ¿a ti no te gusta que la gente haga eso? No. Yo sí no los ayudo porque a mí sí se me desbarata. ¿Se te desbarata el huevo? No. Yo... Perdón. Bueno, ustedes saben cómo somos nosotros los venezolanos. Ay, Dios mío. Pero yo pico bien. Chinazo nuestro. Yo pico bien el huevo, mira. Ya veo. O sea, no sé. No sé. Yo no tengo pasión. Ya se lo puede hacer ya. Esto, por ejemplo, hago así. Salen el huevo como yo quiera, mira. No, por lo importante. Y te ayudo porque somos muchos. Mira, yo hago así. Mira, a veces yo prefiero poner los huevos porque si sale un huevo malo, este, entonces... No, pero no creo que haya ningún huevo malo aquí. No hay huevo malo. Bueno, hay opiniones al respecto. Oye, sí hay huevo. Ay, Claudiano, no me hagas hablar. Ah, este... Pero esto es tan fresco. Sí, muy bien. Esto es tan fresco. Dame más huevo. Muy bien, muy bien. No, yo, imagínate. Imagínate hacer esto con la velocidad que trabajamos las amas de casa. Pásame otro... Mira, yo llevo como 10 y tú llevas 3. No, mi amor, yo llevo 4 huevos. Mira. Así es más rápido. Además le entierro la uña y va perfecto. Cla, 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 cla. Cada quien rompe los huevos a su manera. ¿Cómo rompe esto el huevo? No, yo no puedo. A mí se me desbarata todo. ¿Se te desbarata el huevo? Es más, vamos a ver si puedo romper un huevo. Dale. Pero, Jessica, no puede ser que ni huevo. No, pero... A ver, dale. Se para la amarilla. Se para la amarilla porque lo puedes hacer llegar al extremo. Ah, no lo ves. Yo creo que le pondría... Sí, sí sabe, sí sabe. Pero ya... ¿Cuántos huevos debe ser? Bueno, vamos a ponerle... Según las papas, ¿cuántos huevos debe ser? Sí, bueno, yo estoy haciendo un cálculo al ojo por ciento. Cada quien que haga el cálculo a su manera sobre la cantidad de papas que... ¿Un huevo por persona? No, porque tiene que ver con la cantidad de papas que vas a usar. Por ejemplo, aquí en esta cantidad de papas, vamos al ojo por ciento, o al huevo por ciento. ¿Hemos puesto como cuántos? ¿Cuántos huevos hemos puesto? Como ocho huevos. Ya, con eso está suficiente. Suficiente, pero... ¿Y si queremos ponerle más huevos? Se le puede poner. Más huevos, pero entonces tienes menos papas por cantidad de huevos. Sí, porque bueno, la tortilla también tiene que quedar... ¿La papa? Sí. Que se vea la papa. Hombre, que se vea la papa. Que se vea la papa. Ajá. Las conchas de huevo, por ejemplo, las puede utilizar en el jardín. Se puede utilizar en el jardín, porque eso puede convertirse en abono. Sí, sí. Ahora vamos a buscar para batirlo. Ay, no. Aquí está. Aquí está esto para... Y esto, ¿por qué tiene así? Ay, no. Qué belleza. Ay, ¿te gusta? Sí. Ah, bueno, te lo doy un poco al café porque te lo llevo. Yo creo que le pondría otro poquete. ¿Otro huevo? Sí, otro huevo. Sí, dale más huevo para que me dure para llevársela a los niños al colegio en la lonchera. Se para la quehada de la oscura. Oye, ven acá. Laureano tiene a Laura. Y usted en algún momento de esta relación... No, a ti no te va a preguntar. Ok, exacto. No importa. Eso es Coco. A ti te pregunto. ¿Quieren muchachos? ¿Lo hablaron? ¿No quieren? ¿Quieren estar ustedes dos solos? No, si quieren... En algún momento quisimos tener un bebé. Ajá. Pero las circunstancias de la vida no nos dejó. Ok. Y pues, no tendremos... Ok. Estaremos los dos disfrutando de la vida. ¿Y cómo piensan disfrutar de esa vida? Por ejemplo, además de trabajar... Hacer tortillas. Haciendo tortillas. Mira, hay otras cebollas que yo traje por ahí que deben estar escondidas en el horno. En el horno. Están en el horno. ¿Les gusta viajar, por ejemplo? Nos gusta. Bueno... Aunque ya... Con esta viajadera del trabajo, decidimos que en algún momento vamos a estar... Estar en un sitio relajados, disfrutando del momento y del sitio donde decidamos estar. Claro, es que la gente a veces no entiende que es mucho la viajadera, los hoteles y uno lo que realmente disfruta. Por ejemplo, cuando a uno le invitan a un bonche, uno de repente dice... Ay, no. Ay, es que es un concierto, una cosa. Y digo, Dios. He ido tanto, he escuchado tanta bulla, tanta cosa. Sí. Que realmente, ¿sabes? Lo que uno quiere es una reunión de amigos en la casa. Totalmente, como ahorita que estamos aquí... Cocinando. Una tortilla de pata. Mira. Cambió de mano, se pasma. No, no. Esto no se pasma nada. Eso no se pasma nada. Mira, Viviana, a esto hay que ponerle un poquito de sal. Claro, sal. Aguanta la cebolla. Y yo creo que ya el sartén... Yo traje el sartén que debe estar por ahí que es horrible de feo. Bueno, pero eso es lo que es mejor posible. Que es el sartén tortillero. Porque les cuento que a veces los sartenes... Oye, a mí me pasa. ¿Cuál es el truco laureano para que el sartén no pierda esa cosa de que no se pega? Ah, bueno. Hay que cuidarlos. Hay que lavarlos sin esponjas abrasivas que le quiten... Igual. Al final los sartenes también hay que cambiarlos de vez en cuando. Los mejores sartenes son los que son de hierro completo. ¿Verdad? O acero. Sí, o acero. O acero. Que tú le puedes meter brillo. Sí. Entonces, agarra... ¿Cuántas sal? Sí, la que yo traje. ¿Cuántas sal? Ponle a tu gusto. Ay, no. Yo como sin sal. Bueno, pero un poquito más. ¿Más? O sea, esto es como... Sí. Así está bien. Una cucharadita no completa de esta. Pero bueno, usted también depende de la cantidad de sal que coma. Yo porque como baja en sal. Muy bien. Ahora... ¿Tú come baja en sal? Sí. Sí, come baja en sal. ¿Cuál es la dieta que llevan ustedes? ¿Llevan una dieta especial con Laureano? No, no. ¿Se alimentan de un tipo de cosas? ¿Qué de a un lado? ¿Qué les cae mal? ¿Se alimentó tu vida ahorita? Porque ella es coach. ¿Fitness? Pero nosotros comemos de todo. Ok. A ver, a mí, por ejemplo, las cosas fritas, con grasas. Normalmente uno les gusta porque las cosas fritas son las cosas más ricas. Pero lo comemos cuando estamos de paseo, con amigos. Pero en la casa regularmente no lo hacemos. Regularmente comemos vegetales, ensaladas, proteínas. Pero dieta en sí, ¿no? ¿Y qué tipo de ejercicio le mandas a Laureano, por ejemplo? Tenía un perejil ahí. Pero quítame, no me olvidas. No, ya, ya, va a ver. ¿Qué tipo has tenido un perejil? ¿Qué tipo de ejercicio haces con Laureano? ¿Y qué tiempo te queda a ti para entrenar a otros? Mira, voy a mezclar todo esto, por eso se llama tortilla. En las mañanas. Nosotros vamos en la mañana al gimnasio y caminamos. Porque tenemos un paseo muy bonito y caminamos. Y a las personas que entreno en las tardes. ¿En las tardes? Hay personas que entreno online también. Ok. Y bueno, yo me reparto. Ahorita, claro, con la producción y con los eventos, he manejado muy poco para entrenar. Porque imagínate, tengo que partirme en tren. No te da chance. No me da chance. ¿Qué estás haciendo? Una tortilla. Pero, claro, pero dejé de hablar contigo y mezclaste todo. Explícale. Sí, hay que ver. Bueno, todo lo que freímos. Ajá, todo lo mezclas. Todo lo mezclo aquí. Meclaste la yema con las claras que batiste. Sí, con las claras. Las puse. Después que las llevé a esponjosas las batí. ¿Cómo les hizo? Está bueno. Y después, ahora le metemos todo. Tú sabes que yo no sabía, perdón mi ignorancia, que se tenían que freír las papas. Las papas hay que freírlas. Bueno, así las dio mi mamá. Yo creo que ella las hacía muy buenas. Oye, qué bueno que me enseñaste esa tortilla. Se mezcla. Y bueno. ¿Puesto aceite? Ah, un poquito de aceite, por favor. ¿Aceite? ¿Lo tienes ahí? Aquí, pero aquí. Vamos a ir nada más a mojar el sartén. No, pero más que mojar, porque después se pega y yo hago el ridículo aquí en YouTube. No, no, no. Hacemos una pausa, salimos a comprar una tortilla. Ah, también. De papo. No, pero mira. Y la ponemos. El del sartén. ¿Qué puedo poner? ¿Dónde está el sartén? El del sartén. Ah, bueno, perfecto. Ay, pero en tu sartén, es que horrendo. Estos son los que me van a coser. ¿Qué tanto te pongo? Esto es de aguacate. ¿Aceite de aguacate? ¿Cuánto? ¿Así? Así está bien. Ok. A ver. Ok. Bueno, mientras se va haciendo la tortilla, les voy a hacer las 11 preguntas y media. Dios. ¿11 preguntas y media? La media es la que más me gusta. Ok. Ok. Ustedes tienen cuatro años juntos, están recién casados. ¿Cuál es la frecuencia ideal en una pareja? Todos los días es frecuente. Todos los días. ¿Esa es la frecuencia ideal para una pareja? No, la frecuencia ideal es sentirse bien y hacerlo cuando quieres estar. Ah, está. Esa es la frecuencia ideal. La mujer siempre es más inteligente que el hombre. Bueno, es demasiado. Y mira que ser más inteligente que tú cuesta, ¿eh? No, gracias. ¿Quién es más inteligente emocionalmente hablando? Ella. Sí. Ella es mucho más inteligente. Pasa. La mujer. Sí. Si alguien debe estar arriba en la relación, ¿quién sería? Él. Qué bella. Qué inteligente. Muy inteligente. Guau. Vas a una señora tortilla esto. Te cuento. Ay, yo voy a tener una señora esposa. No. No. Una señora tortilla, pero también tienes una señora esposa, lo sabes, ¿no? No, una señora esposa. Mira. Mira, esto es muy divertido. Esto es una exageración. De verdad. Pero se están saliendo los huevos del sartén. No, no se van a salir. No te preocupes. Ok. Ok. A ver, aquí está. Tercera pregunta. Estas son las once y media de Laureano y Jessica. Si alguien, bueno, un beso apasionado equivale a... Equivale a renovar el amor en cada momento que se besa. Entonces es hora de nombrar a Juan Luis Guerra que dice, cuando te beso, un premio Nobel de regalar a mi boca. Y Gabriela Mistral creo que también tiene un poema muy bonito sobre el beso. No me lo sé, me lo debe. Sí, yo no lo recuerdo exactamente. Sé que lo usábamos en la obra que hacemos Emilio y yo, Emilio y Laureano. Usábamos ese poema. Ustedes saben que Laureano escribió una obra que yo produjo y que era Hasta que el matrimonio nos separe. Así es. Con Danielita y Rubén Morales también. Y Rubén, Rubén, sí. Este, creo que ahí arrancó nuestra relación. Cierto. ¿Verdad? De amistad. De amistad. Admiración ya había, pero de amistad. ¿Cuántas veces al reírse llora? Ah, yo soy Garrick. Ah, sí. Ahí sale una poesía que me decía mi mamá. Sí, yo soy Garrick. Cambiándome la receta. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Con carcajadas. Yo creo que muchas veces que se ríe, se llora porque la risa es muy emotiva también. Yo estaba haciendo el otro día una función y había una muchacha que empezó a llorar. Y entonces a mí me dieron ganas de llorar porque yo la vi a ella llorando. Y estábamos hablando de cosas emotivas del país, etc. Y entonces, yo pienso que la risa, como Chaplin. Chaplin nos enseñó que la risa está en un filo entre la carcajada y el dolor. A veces hay gente que ha dicho que la risa es el dolor que ríe. Creo que Wenceslao Fernández Flores decía que la risa sale de la contemplación, el corazón contempla y cuando la tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, llega convertida en risa por arte de magia. ¡Ay, qué lindo! Yo tengo esto. Yo paso de los poéticos a los profanos. Yo tengo esto. Está muy feo, pero esto me ayuda mucho a voltear la tortilla. ¿Ya hay que voltear la tortilla? No sé. No sé. ¿Tú sabes de eso? Yo tampoco sé. Uy, yo no sé si voy a parar un momentico cuando volteo la tortilla porque no sé. Si la tortilla hay que voltearla, esta tortilla va a ser fregada de voltear porque es muy grande. No importa, pero es importante que ellos vean. Ah, yo tengo otra paleta. No, no. No, no te hace falta. Yo cucharas tengo muchas aquí. Caramba. De paletas, todo lo que te haga falta. Bueno, muy bien. Ok. ¿Qué es el amor para ti, Lau? Y para ti, Jessica. El amor es... Es equivalente a... O sea, ¿qué es? Sentirte cómodo, por ejemplo. Sentirme en casa, sentirme cómoda, sentirme feliz, sentirme apoyada, sentirme cuidada. Y creo que estoy en casa. Ay, no. ¿Te agarró esa mirada del amor? A mí no me voy a llorar. ¿Y para ti? Y yo creo que, bueno, yo comparto buena parte de esa definición o toda la definición porque me pareció muy buena. Pero yo siempre pienso en el amor. Recuerdo el mito de Platón, que decía que al comienzo de todo, hombre y mujer eran una unidad y que un demiurgo lo separó en dos mitades. Claro. Y esas dos mitades se buscan y algunas veces tienen la suerte de encontrarse. Y cuando tú consigues a alguien que sientes que es tu complemento, es lo bonito. O sea, nosotros empezamos a complementarnos como trabajo y llegó un punto en que necesitábamos como hacer el complemento. Yo sentí, digo, bueno, esto hay que dar el paso al complemento total porque en verdad, bueno, siempre fue mucha armonía nuestra relación. Y las almas se reconocen, ¿verdad? Ah, es una cosa increíble. Y bueno, y no tienen que ser, o sea, fíjate, nosotros tenemos gustos diferentes. Las cosas que a mí me gusta, o sea, yo leo poesía, que a ella no le gusta leer poesía, pero cosas así y no pasa nada porque no estamos como ni evaluándonos ni nada de eso. Están. Estamos. Porque quieren estar. Claro, sí. Ay, eso me encanta. ¿Cómo saben que se encontraron finalmente? Creo que ya esto lo dicen, porque te sientes en casa, ¿no? Sí. Te sientes en paz. Si hubiese sido cura, saben que Laureano iba a ser cura, ¿no? ¿De qué te hubieses perdido? Bueno, me hubiese perdido de ser padre, por ejemplo. Me hubiese perdido de casarme nuevamente. Me hubiese perdido de un montón de cosas y a lo mejor, por otro lado, uno nunca sabe. Uno no puede hacer futurología del pasado. A lo mejor sería, no sé, papa o algo así. Es posible. Y claro, habría enrumbado la iglesia por el sendero del humor y de la gracia divina, que también es gracia. Claro. Sí. Y además creo que todo entra mejor con el humor. Sí. Yo creo que yo voy a voltear esto, o sea, no es porque trate de pasar de los dos. No, no, no. Póngale la tapa. Esto lo voy a hacer aquí porque esto chorrella. Pero no se va, no se va a salir. Bueno, fuerza. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! Yo lo sabía. Te dije que sí iba a salir el huevo, Laureano. Te manché. Menos más. No, no, yo tengo que adelantar, pero me sorprendió. No, es que esto no es fácil. No, pero lo hiciste muy bien. Sí, ya vamos a limpiar todo. No, chico. Estamos en, estamos, 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 esas son las cosas del programa en vivo. Sí. Mira. ¡Ay! Las preguntas. ¡Ay! Voy a guardar esta ficha de recuerdo con el guacho. Sí, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Es que se nos pasó, se nos pasó la mano porque, a ver, vamos a explicar. A ver, no se desarmó. Le echamos más de lo que es. Le echamos. Pero, señor, esta tortilla está quedando. ¿Tú no le pones pimienta? No. Ok, perfecto. Bueno, a ver si Leo, ajá. ¿Cómo se celebra el amor todos los días? Déjame borrar aquí la parte de nuevo. ¿Cómo se celebra el amor todos los días? Nosotros lo celebramos. Bueno, nosotros nos decimos los buenos días lo primero. Sí. Nos decimos cómo descansarte. Ella siempre dice que descansó mal. Y yo veo que ella no se levantó en toda la noche y que durmió a pasos de profundo. ¿Y cómo dormís? Más o menos. Más o menos. Y entonces, por ejemplo, ella se levanta a veces y dice cosas. Ah, pues soy sonámbula. Oh, fantástico. ¿Y comes dormida? No. No. Ah, yo sí. Sí. ¿Cuándo sonámbuleo, sí? Voy a la nevera. Como un pan con leche condensada. Oh, my God. O un pan con chocolate o algo así atroz a esa hora de la noche y caigo como una bebé. Como si nada hubiera pasado. Después lo veo aquí, en mis áreas generosas. ¿Cómo? Ajá. ¿Qué es el tiempo cuando lo disfrutan juntos? ¿Y dónde está ese disfruto, ese momento perfecto donde son ustedes y más nada? Por ejemplo, en mi caso, yo disfruto mucho, que yo creo que eso para mí es algo que me encanta, cuando duermo con él. Pero duermo, que sabes que sientes que tienes una persona al lado, que tú te volteas y está ahí, que te sientes acompañado. Eso lo disfruto, pero lo sabes. Es una cosa, me encanta. Y él a veces en la mañana, en la madrugada, yo estoy despierta y hace así. A ver si estoy. Sí, porque todavía yo a estas alturas dudo que esto sea realidad. Y necesito cada mañana darme cuenta de que esto en verdad está pasando. Me quieren hacer llorar, ¿verdad? No, sino que cuando la cosa es mágica, uno tiene que cada día, no sé, es una emoción. O sea, a mí me emociona mucho, de verdad, que estemos juntos. Y me parece que valió la pena la espera larga. Y que además vamos a hacer cosas muy chéveres juntos y nos vamos a divertir. Y vamos a amar al mundo y vamos a ayudar en lo que podamos a todos nuestros seres que amamos, que son 30 millones de hermanos en Venezuela y la humanidad entera, porque uno ama a la humanidad entera. Entonces, bueno, el amor de pareja es testimonio de un amor universal, de un amor más grande. Ay, qué bello de estar enamorado. Sí, es muy bonito. La vida te cambia de color. Sí, sí, sí. Es otra cosa, ¿verdad? La vida es otra cosa. La esperanza. La esperanza. La esperanza. Sí. Ay, qué bello. Oye, tú dijiste. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el humor es una misteriosa forma de amar. Ok. Ah, ok. Sí, eso lo dije. Sí. ¿Ya no te acuerdas la cosa que dices? No, no. Es que lo que pasa es que... Ay, nuestra tortilla me tiene agobido. Mira. Sí. Eso no lo dije yo. Ah, ¿no? Eso lo dijo José Ignacio Cabrujas. Ok. Y yo se lo robé. Ok. O sea, no se lo robé porque yo lo cito cada vez que lo digo. ¿Pero qué quiere decir? Eh, bueno, que... Mira, lo pensaba Aquiles Nasoa. Y el humor y amor, que así se llama la obra de Aquiles Nasoa, son palabras muy cercanas. Yo creo que el humor es una manera de amar porque el humor lo que quiere al final es que todo el mundo sea feliz. Y cuando el humor denuncia las cosas que están mal, es para que la gente que hace cosas malas cambie y haga cosas buenas por los demás. Entonces el humor es una especie de llamado de atención para que seamos mejores personas, para que encontremos nuestro rumbo, nuestro destino. Y el humor, además, tiene que tener un componente de humor, o sea, nosotros, bueno, tenemos momentos de que yo hago cosas que ella se ríe mucho. Él es el simpático, el del chiste, el de las cosas con humor y tú eres la seria de la relación. Sí, aunque a veces también, pero sí, él es más simpático. Ella es más de humorismo accidental. Sí, exacto. Y me salió un chiste. Sí, sí. Me salió algo y él se sorprende. Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que pasa es que yo digo algo en broma y ella me responde en serio. Entonces, yo por ejemplo, yo dijera ahorita, ahí está tortilla, como que la voy a botar en la basura porque no me gustó cómo quedó. Ella dice, no vale, ¿cómo la vas a botar a la basura? Pero tú, no, si está bien. O sea, cualquier cosa que yo diga en chiste, ella lo puede tomar en serio. Ella, ah, mi vida. En todos estos años. No, sino que él habla y yo no estoy pendiente con el chiste que lo está diciendo. En sonido humor, claro. Entonces. Ella es la seria. Ella es la seria. Sí, 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 todos se lo creen ser. Claro, así, sí. ¿Qué signo eres tú, Lisi? ¿Y tú? Cáncer. Cáncer. Sí, yo soy un cangrejo. Vienes un cangrejo, pero no vas para atrás. No. No vas para atrás, ni para con impulso. Voy de lado para avanzar. Exacto. Ahí mírame. O cautela por el hombrín. No, chico, relájate. No, concéntrate que una cosa, una cosa que tenga al mismo tiempo un poco de verdad y un poco de mentira en relación, valga la redundancia, a la relación de ustedes. Un poco de verdad. Y un poco de mentira al mismo tiempo. Bueno, un poco de mentira, que yo soy el del buen carácter y ella es la del mal carácter. Eso es un poco de mentira. La gente lo ve así y no es verdad. Yo también tengo mis salidas de mal carácter. Ajá. Y eso es un poco de mentira, ¿no? Sí. Bueno, un poco de verdad y un poco de mentira. O sea, realmente tiene un poco de las dos cosas. Sí. Este... O sea, que la gente piensa que tú eres el del sentido del humor todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ok. No tienes que explicarlo. No. No tienes que explicarlo. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y en tu caso? ¿O te quedas con la respuesta de... Sí. ¿También? Porque no sé qué podríamos decir. Pásale el rollo que ya dijo que se utiliza todo el toallín. Sí, pásame más. ¿Te doy un plato? No, no, porque... ¿No? ¿Nos vamos a colocar la tortilla y decorarla? Claro, por supuesto. Entonces... Pero primero vamos a organizar la casa porque esto es horrible. Yo te dejo esta casa así. Siendo que mira, está todo limpiecito como un sol. ¿Te gusta este plato? Me gusta, está lindo. Ok. Entonces, ¿cómo se le gobra? ¿Cómo le gusta la tortilla? Porque la tortilla, a los españoles, por ejemplo, le gusta mucho que esté por dentro un poquito suave. Pero a otra gente le gusta que esté bien hecha. ¿Cómo le gustaba a tu madre? A mi madre le gustaba seca. Mi madre lo hacía... Y eso, entonces, ¿para qué quede seca? Laureano, qué bella tortilla. Sí, está quedando bonita. Tuvimos mucha suerte. Bueno, salvo el poco huevo que se salió hace un rato. Pero del resto... Ya todo está recogido. Todo está recogido, impecable. Ok, ¿cuántas vueltas tengo que darle para que quede seca? Bueno, yo le voy dando al ojo por ciento. Fíjate, aquí ya no le puedo dar más. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, por el color que va tomando. Aquí ya tomó su color. Ya no debería darle más. Esta tortilla es muy gruesa. Sin duda va a quedar un poquito al centro. A mí me gusta un poco húmeda. ¿Y a ti? No, a ella le gusta más, no tanto. ¿Te gusta seca, seca? No, pero no tan seca. Ok. Entonces, esta le vamos a dar un poquito más por este lado porque ya... Sí, para que se cocine un poquito por dentro. Sí. Ok. Pero no quedó mal. Bueno, por arte de magia, pues... Bueno, mira, no quedó mal. Esto es una belleza, ¿vale? Sí. Vamos a quitar todo esto para poner la cocina bella. Sí. Ajá. Ok. Oye, es verdad que están haciendo un hotel, una posada. Tenemos una posada. Ese es un plan para el futuro. Sí. De salida. Sí. Ese que uno dice, ya estoy cansado de dar la cara, ¿por qué uno se cansa? Recibimos huéspedes y tenemos unos pequeños espacios turísticos. Ajá. En Tenerife que los estamos rentando, sobre todo para turistas alemanes y que van mucho allí a temperar del clima frío. Qué maravilla. Sí. ¿Ese es el retiro? Así es. Sí, sí, sí. Y además nos gusta servir, o sea, hacer estas cosas. De hecho, estoy experimentando para decirle, hago tortilla española a los huéspedes y todo eso. Pero hay que pagarlo. Pero ya está pagado todo lo que pasa. Ah, no. Pasa que esta casa es como caliente. No, y aquí se me quedó un poquito y eso está... ¿Cómo se llama la... Bueno, los lugares que rentan no, pero el hotel de ustedes o la posada o lo que quieran. Ítaca. Ítaca, ¿qué significa qué? Ítaca es una isla griega y el nombre viene de un poema de Kabafis, no de Kabafis, de Kabafis, que dice, cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras y de descubrimientos. Entonces, al final, cuando Ulises regresa a Ítaca, el poeta dice, y si la encuentras pobre, no pienses que Ítaca te ha engañado. Sabio como eres, pleno de conocimientos, ya habrás comprendido lo que significan las Ítacas. Entonces, esa casa, la casa de mis abuelos, que fue una casita muy humilde, mi familia viene de la bastante pobreza, y esa casa, poco a poco, primero mi papá y después yo la fuimos reconstruyendo, y entonces siento que es como el punto de partida, o sea, que te lleva a tu historia personal otra vez, que es un poco lo que le pasó a Ulises en el viaje de regreso a Ítaca, donde le esperaba a Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de charol. Y su vestido de domingo. Mira, Penélope, ¿cuántas habitaciones tiene la posada? Hay una que tiene una y otra que tiene dos. Ok. ¿Y ustedes viven ahí o en otra parte? No, en otra parte. En otra parte. Bueno, qué linda forma. Nosotros vivimos un apartamento tipo repaso. ¿Cómo es? No llega estudio. Mira, yo le quiero dar la gracia, voy a poner un pedazo de perejil aquí. Sí, queda bonito. Porque se tiene que declarar, ¿verdad? Ah, muy arguiñano, muy arguiñano tú, ¿eh? Ah, se pone aquí, claro, se le pone... Sí. Ahí le abrió... No, bien, bien, bien. Métele, ábrele otro huequito y métele otro... Bueno, tú lo decoras como quieras. No, eso está genial. ¿Ves? Muy, muy atinado. Es un privilegio, no que me hayas hecho la tortilla, sino que hayan estado juntos en mi casa. No, es un placer. Pero me alegro enormemente de verlos juntos, que se hayan encontrado, como decía Platón, la media naranja, almas gemelas, como lo quieran llamar. De repente lo descubrieron después, pero fue en el momento preciso. Sí. Sí. La mirada... ¿Cómo es? La mirada precisa, el momento perfecto. Algo así es. Ojalá pase algo. Ojalá no pase nada. Los quiero enormemente, mis amores. Gracias por haber venido a la casa, toda la felicidad del mundo. Y bueno, cuando vaya a Tenerife, me hospedo en Ítaca. Claro. O en el repaso. Eso sí te digo, cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo. Ay, qué belleza. Ay, los quiero. Gracias. Gracias por haber estado en la casa. Nosotros ahorita vamos a comer, quieren tortilla, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado hasta acá. Los veo en el próximo episodio en mi canal. Aquí ya saben lo que tienen que hacer. La gente más grande, como Laureano, y como yo, entran a YouTube, no se suscriben, Laureano. Tienen que suscribirse. Claro. Pero en cambio, los chamos, tú le dices, no, YouTube es automático. Ya le está suscrito. Va y se suscribe. Eso es lo que tienen que hacer. No me pregunten, ¿cómo hago para ver toda la entrevista? Así. Llega tú y activa la campanita. Porque te avisan. Porque te avisan. Cada vez que muerto, pero está actualizado. No, no, yo estoy haciendo lo que puedo. No soy muy activo en las redes, pero cuando hago algo, lo trato de hacer también así como tú, con la mejor calidad. ¿Y por qué no haces tú un canal de YouTube de ejercicio? Sí, podría ser. Eso es chévere. Ella tiene su Instagram también. No, yo lo sé. Pero el canal de YouTube es chévere. Lo ves en todas partes. Y disfrutan de los dos. Los quiero. A ustedes también. Gracias, mi amor. De nada. Los veo en Tenerife. Sí. ¡A comer! Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba la nueva línea de cereales Santoni. Sabores de otro mundo. Centro Médico Docente de la Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo, al servicio de tu salud. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Idaca. Imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal. La evolución del descanso. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Bar 8. Entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt. Un mundo de opciones. Un mundo de opciones.